Debido a la proximidad de la fecha en la cual nos encontramos, ya se están acercando a las elecciones primarias y por eso se están realizando las últimas presentaciones oficiales de las listas que se van a encontrar en estas PASO. Precisamente la semana pasada se realizó una conferencia de prensa donde se dio la presentación oficial de la Unión FEE. En este caso estuvimos hablando con quien encabeza esta lista para aconsejar Rubén Loscalzo, quien también está acompañado a nivel nacional como diputado. Jerónimo Venegas, quien lo va a estar acompañando dentro de estas listas oficiales. Conocemos ahora los candidatos que se postulan dentro de esta lista Unión FEE. Sí, mira, bueno, encabeza quien habla. En segundo lugar va Romina Reynoso. Tercer lugar va José Cordero. Cuarto lugar va Nora Jack. Quinto lugar va Daniel Sabaducci. Sexto lugar va Susana Sosa. Séptimo lugar va Oscar Berrone. Octavo lugar va Castillo Miriam. Noveno lugar va Claudio Sturz. Después los consejeros escolares titulares son, en primer lugar Choren Silvana. Segundo lugar María de los Ángeles Cordero. Y tercer lugar Guillermo Pereira. Para aquellos que quieran conocer un poco más sobre este partido, ¿dónde está la sede oficial ubicada para acercarse? Sí, mira, hemos habilitado un local en la calle Bernardo de Irigoyen, 663 más o menos es ahí el número, que es en la misma vereda del Banco Provincia. Ahí se pueden acercar, momentáneamente de mañana abrimos pero muy poquito y de tarde sí, a partir de las 5 de la tarde hasta 20, 20, 30 horas hay gente, aquel que quiera pasar y consultar inclusive los padrones, ahí estamos presentes.